Acabo de hacer el compromiso y se va a hacer cargo, se va a responsabilizar Román Meyer de que se cumpla la atención a las colonias populares que carecen de agua en Rosarito. Vamos a llevar a cabo un programa de mejoramiento de colonias en Rosarito, igual que en Tijuana, pero allá vamos a iniciar con el abasto de agua, que es indispensable, que es necesario. Esa tarea le queda a Román y la autorización del presupuesto necesario, pues va a estar a cargo de la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez, para tener el apoyo que se requiera para la introducción del agua, ya sea perforando pozos con potabilizadoras o llevando el agua con redes nuevas, con tubería nueva que se instale. Estoy muy contento y tiene razón, Jaime. Cada vez que vengo a este estado, vengo alegre, vengo contento y me voy feliz. Sí, la queremos mucho, aquí está mi valedora. También quiero saludar afectuosamente al fiscal que nos acompaña y a nuestra alcaldesa electa, Monserrat Caballero. Nos hace muy contentos de estar aquí, me gusta mucho verla ahí, todo el tiempo sonriente.